Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. En el día de hoy estamos aquí como lo que es justamente en el juego de Metaverse Challenge, Champions, como le quieran decir. El caso es que el día de hoy, gente, vengo a traerles de nuevo más vídeos de este evento para que puedan completar lo que sean todas las misiones y puedan conseguir lo que van a ser los ítems de este evento. Bueno, también digo que voy a estar ahora subiendo los vídeos de dos en dos los juegos, debido a que prácticamente cuando subo más de tres vídeos, YouTube deja de recomendarlos y deja de darle visibilidad. Entonces lo que estoy haciendo va a ser hacer dos juegos en un vídeo, así estar haciendo en la mayoría de casos. Entonces vamos a seguir consiguiendo lo que serían los últimos ítems de, bueno, las últimas cacas de este evento del Metaverse Challenge. Así que una gente, ahora sí, comencemos con el vídeo. Recuerden que si necesitan ayuda en mi servicio de Discord, hay un evento. Y también les tengo la campana activada, así que suscríbete, activa la campanita y ahora sí que comencemos con el vídeo. Y bueno, veo que te quedas sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Robux en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabías cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Pronto se irán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en el siguiente juego que sería Ninja Legends. Y vale, lo que vamos a hacer aquí sería entrar a lo que sería este o vida aquí, ok. Vemos aquí que tendríamos razón de aquí. Lo que vamos a hacer nada más sería entrar y una vez que entremos debemos ponernos en auto lo que sería el juego. Específicamente esto para que prácticamente se les ponga automáticamente y comiencen a matar. En este caso al costado también tendríamos la opción de poder mejorar las cosas para nosotros poder, digamos, como digo, para poder nosotros, bueno, como se dice esto, bueno, para poder nosotros mejorar lo que serían las cosas que tenemos aquí. O sea, en este caso, para mejorar las cosas, las armas y todos estos para que, digamos, podamos ir mejorando e ir matando mucho más rápido. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Aquí como ya se sabe debemos ir poniendo, bueno, ir matando a los ninjas, ir equipando unos poderes. Y, bueno, aquí también tenemos que llegar a más de 20 salas de aquí. Como les digo, prácticamente aquí les recomiendo dos cosas. Una de ellas es que si no lo quieren hacer con automático y aquí automático a veces los pueden llegar a matar, como a mí me pasó varias veces, les recomiendo bastante que usen el autoclip, ya que eso les va a ayudar bastante a que prácticamente puedan, bueno, les ayude un poco más rápido a matar, aparte del auto, bueno, del autobattle, que es así. Pero literalmente a veces les llegas a quitar mucha vida en algunos, esto porque se amontonan demasiados ninjas. Entonces, como les digo, sería bastante económico, bastante divertido, bastante ayuda, más que todo, que el autoclip lo uses. Pero bueno, como te digo, prácticamente aquí lo que tienes que hacerte sería pasar más de 20 niveles. En este caso, esto nada más es estar ahí y tener paciencia y te lo vas a pasar así de fácil. Así que les doy una cámara rápida por mientras que estemos al nivel final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!